Eeeh... Eeeh... ¿Qué? ¡Pasteo el día! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al final de la Liga Master con el Madrid Final de la segunda temporada Que vamos a ver hoy, final Muy, muy, muy chungo, ¿no? Muy chungo sobre todo por la Champions Porque la Liga, veis que la tenemos encaminada La Copa, estamos en la final Hasta que no lleguemos a la final no hay nada Y... El problema va a ser la Champions, esta eliminatoria De cuartos de final, en la que ganamos en la ida 1-0 al Arsenal, y en la que nos queda Jugar el partido de vuelta que veremos Veremos como acaba Tenemos un clásico por aquí de Liga, tenemos partidos Muy potentes de Liga, la verdad, un clásico Un partido contra Valencia, otro contra Atleti Eeeh... Y este no es el último, ¿no? El penúltimo contra Malaga, el último contra de Celta Tenemos partidos Bastante duros en Liga, pero aún así tenemos una ventaja Suficiente, yo creo, como para ganarla Y además tenemos la final de Copa del Rey Contra el Barcelona, que... Bueno, pues... parece que el Barça se ha propuesto Molestarme, ¿no? O sea, por esto molestarme Me... se va a jugar la Liga Conmigo seguramente hasta el final Eeeh... la Copa también Y habrá que ver qué ocurre con la Champions Si pasamos a esta eliminatoria contra El Arsenal No me lo voy a pensar mucho más, la verdad Vamos a preparar al equipo para este partido Decisivo, no, lo siguiente Y... y ya está, tío Preparamos al equipo y le damos, ¿eh? Preparamos al equipo y le damos A este partido que... Que es muy peligroso Demasiado peligroso este partido Nos jugamos mucho, ¿vale? Porque si pierdo este partido Eeeh... Eeeh... Caemos en Champions Eeeh... sí Si pierdo este partido Caemos en Champions Porque... El 1-0 de la ida Es un resultado cortito, la verdad Bastante... bastante cortito Hay algunos jugadores Algo cansados Pero así yo creo que vamos bien Yo creo que vamos bien Mal no vamos Yo creo que mal no vamos Eeeh... ¿Qué 11 va a salir? Pues yo creo que este 11 es bueno Yo creo que este 11 es bueno Se queda fuera Kroos Se queda fuera Modric Pero entran Casemiro y Kovacic Que están ahora mismo motivados Y... Y yo me guío por... Por la moral del jugador en el momento También está Varane por ahí Pero Nacho está para jugar Y Donnarumma igual Para jugar por delante de Aulac Y así yo creo que es como vamos a ir a este partido Un partido Eeeh... Muy complicado Un partido que va a decidir Eeeh... Es que va a decidir todo este partido Es que si no gano este partido Nos olvidamos ya de la Champions Y ya solo nos quedaría la Copa Porque la Liga está como está En fin Me callo Avanzamos Y vamos allá Con el partido más decisivo de la temporada Vuelta de los cuartos de final Y empate a 2 En la prórroga Madre mía Madre mía Ahí está tío Ahí está Perfecto Pasamos a Semis Después de una eliminatoria durísima Durísima Contra el Arsenal 2 a 2 2 a 2 Y ha habido prórroga Quiere decir que el Arsenal Ha ganado 1-0 Y en la prórroga Hemos ganado nosotros 1-2 Y por tanto el resultado global De ese partido ha sido 2-2 Y el de la eliminatoria 3-2 Ha pasado el PSG Ha pasado el Barça Y creo que el otro era el Chelsea Si no me equivoco Tenemos sorteo Tenemos sorteo Puede haber clásico en semis Puede haber clásico en semis No lo hay Real Madrid-Chelsea Vale Bien Bien Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta el Chelsea Sí Me gusta Sí Me gusta Me gusta Me gusta porque podemos tener un clásico en la final Y eso A ver El clásico en la final puede ser O muy bueno O muy malo Habrá que verlo Bueno, oferta por Modric Borja que no nos renueva ¿Qué le vamos a hacer? Y aquí que nos hagan algo de presupuesto salarial Que lo tenemos en menos 47 millones Casi nada Vamos a insistir con Borja Algún día renovará O no No lo sé Modric A ver Tenemos una oferta por él Pero tiene todavía 88 de media Le está costando bajar Le está costando bajar Tío Tiene 34 años Pero es que tiene 88 de media Es que no tengo ninguna intención de vender a Luka Modric Ahora mismo Ahora mismo no tengo ninguna intención de venderlo Por mucho que tenga 34 años Es que tiene 88 de media ¿Para qué voy a venderlo? ¿Para qué voy a venderlo? ¿Cuántos centrocampistas hay ahora mismo mejores que Modric? Pocos Ya os digo yo que pocos Muy pocos Bueno, vamos a avanzar Tenemos ahí el clásico de liga Vale Esta eliminatoria contra la Arsenal ha sido muy chunga Muy chunga Pero lo hemos sacado bien Mirad las estadísticas 105 victorias 9 empates 9 derrotas Estáis viendo los números 105 victorias 9 empates 9 derrotas Números de De leyenda Números de leyenda ¿Para qué nos vamos a engañar? No he perdido Ni empatado 10 partidos De todo lo que llevo Hasta ahora Ahora es cuando pierdo Y empato un partido en este final Y ya pues si llegamos a 10 empates Y a 10 derrotas Pero antes no Antes no En este momento cuando lo hemos visto No es así Bueno, partido contra el Barça Partido contra Messi Estáis viendo ahí a Messi contra Cristiano El duelo El duelo aquí eterno El Barça que No sé Saca un 11 un poco raro Y nosotros que vamos a sacar A otro jugador Jugadores que no han jugado antes Ceballos Ceballos puede tener su oportunidad Teo podría tener No la va a tener Y me gustaría ver el calendario Antes del partido Porque no sé si No sé cómo está El tema de De partidos No sé si tenemos Champions Ya después de esto O tenemos algo de descanso No, vale Después de este Tenemos el Valencia Es el siguiente de Liga Y tenemos tiempo suficiente Vale Pues vamos a seguir con este 11 Este 11 que habéis visto ya Arriba no vamos a cambiar a nadie Entra Ceballos en el medio Barán vuelve a la defensa Oblaca a la portería Y ya está Vamos a seguir con el resto Sus jugadores que están motivados Que quieren ganar este partido Y que quieren ganar la Liga Con 100 puntos si es posible Vamos a verlo Golpe duro A ver, golpe duro Golpe duro Porque Ya no solo es que me haya ganado el Barça Vale Ya es que me ha ganado el Barça La Liga la tenemos ganada Vale La Liga es lo de menos El hecho de que me haya ganado el Barça Hombre Pues ya nos hace pensar Que igual a final de Copa Pues Vamos a sufrir demasiado Nos hace pensar Que igual En una hipotética Final de Champions Nos van a hacer sufrir demasiado Nos hace pensar Que igual Perdemos la final de Copa Y perdemos la final de Champions Contra el Barça Nos hace pensar Que tengo 6 puntos de ventaja Y todavía no está ganada la Liga Aunque lo parezca Cuidado Vale Cuidado Tenemos 6 puntos de ventaja Y quedan 4 partidos Pero no son partidos fáciles Ese es el tema No son partidos fáciles Eeeh Uff Mala derrota Mala derrota esta contra el Barça También te digo Firmaría antes de empezar la temporada Perder contra el Barça Y ganar la Liga Lo firmo Yo antes de empezar la temporada Lo hubiera firmado Todavía no hemos ganado la Liga Así que vamos a dejarnos de tonterías Y tenemos ahora Valencia Chelsea Atleti Y después el Atleti El Chelsea de nuevo Cuidado el calendario Cuidado el calendario Porque se viene un calendario Muy muy chungo Vamos a sacar Voy a sacar a lo que mejor tenga Voy a sacar lo mejor que tenga Kroos y Modric Que vayan Que vayan rodando Que vayan rodándose Para el partido de Champions Que llevan un par de partidos Sin jugar Y van a hacer falta Asensio también es importante Que tenga unos minutos Cristiano puede descansar Me parece perfecto Voy a dejar a Asensio De extremo izquierdo Sé que de segunda punta Tiene más Pero creo que Creo que se tiene que Que acostumbrar a jugar De extremo izquierdo Y yo no tocaría mucho más Yo no tocaría mucho más Vamos así Contra Valencia En casa Clave ganar Clave ganar Porque La Liga Cuidado La Liga está peligrando Vamos a ganar No nos busquemos problemas 1-0 Uff Muy justito Muy justito Pero las victorias Son 3 puntos Y el Barça gana también El Barça sigue a 6 Vale El Barça sigue a 6 A falta de 3 partidos A falta de 3 partidos Puedo llegar a 100 puntos A falta de 3 partidos Puedo llegar a 100 puntos De hecho ganando 2 de los 3 Llego a 100 puntos Es increíble Que pueda llegar a 100 puntos Y que el Barça Si pueda quedar Cerca Cerca Es que de hecho El Barça puede llegar a 100 puntos El Barça que No puede llegar a 100 puntos Tiene 89 Y de que dan 9 en juego Puede llegar a 98 puntos Que el Barça llegue a 98 puntos Es una locura Es una locura Y quiere decir Que hemos hecho Una de las mejores ligas De la historia nosotros Si la ganamos con más de 100 puntos Bueno Llego el momento Lucas A ver Lucas Lo siento mucho Pero no tengo que poner Nacho Te pondría Pero es que quitar a Ramo Mata mucho el espíritu de equipo Vallejo Más de lo mismo Cristiano Cristiano Tiene que aparecer Y Modric y Cross Pueden hacerlo en el medio Perfectamente junto a Isco Marcelo Entras en el lateral Y yo no tocaría nada Yo no tocaría nada más Es prácticamente el once titular Se podría decir que Es que es el once titular Este que tenemos ahora Es el mejor once El once de gala El once titular Como queráis llamarlo Esto es lo mejor que podemos plantear En este partido Y espero que podamos ganar La ida Con él Vamos allá Semifinales de la Champions Partido de ida Contra Chelsea En casa En el Bernabéu Y con nuestro once de gala 3 a 0 3 a 0 Joder 3 a 0 Muy buena Muy buena Pero cuidado Calma No está hecho No está hecho El Barça ha ganado 1-4 El Barça está en la final El Barça sí El Barça sí Ha ganado 1-4 fuera Está en la final El Barça que madre mía Que final de temporada está haciendo Suárez Messi Iniesta Busquets Y Piqué En el equipo del mes Toma ya Toma ya O Black Sube a 92 Madre mía Madre mía No sé si es el mejor partido de juego Pero Puede ser Puede ser Puede ser que Que ahora mismo O Black sea el mejor del juego No lo sé Seguimos 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 Y tenemos ahora partido contra Atleti Y después De nuevo El Chelsea Déjame mirar Quiero mirar un momento Tengo curiosidad ahora Por saber si O Black es el mejor del juego O no No voy a tratar nada en mirarlo Posición portero Y valoración general Ponemos aquí Mínimo 90 A ver cuánto sale Me interesa saberlo Dos Uno es O Black Y el otro es Noyer Que tiene 91 Si pues tenemos el mejor Portero de juego Vale Pues ya está Por si alguien tenía alguna duda Tenemos el mejor portero de juego Voy a entrar de nuevo aquí Vamos a seguir intentando renovar a Borja Algún día renovaremos a Borja Parecía que no Parecía que no íbamos a renovar Ni a Borja ni a Cancelo A Cancelo ya conseguimos renovarlo Ahora solo falta Renovar a Borja Así que es verdad que a Cancelo Le hemos dado más oportunidades También es verdad que tiene más media Y es más fácil Dar oportunidades a él Pero Borja Yo lo siento mucho Ahora mismo no te puedo oponer Tío Nos estamos jugando la liga Yo de verdad lo siento mucho Pero Es que no puede No puede tío Es que no puedo meter a un jugador De 72 y media Jugándonos la liga Como estamos Vamos a hacer cambios Cancelo está motivado Cancelo ya está renovado Cancelo debería estar ya fuera de equipo Así que paso de él Y vamos a hacer rotaciones ¿Vale? Vamos a hacer rotaciones Pensando en ese partido de vuelta En la derecha ¿Quién puede entrar? ¿Puede entrar Lucas Vázquez? O Rashford He llevado unos partidos Sin jugar Rashford De hecho podría jugar Rashford Aquí en la punta Diva la banda Y vamos a poner a Cristiano de Capitán Vale Con Cristiano de Capitán Subo bastante al espíritu Está bastante bien Y Último partido Antes de jugarnos Cosas muy tochas A ver Sacamos 6 puntos al Barça Ganando este partido No soy campeón Porque me faltaría un punto Si gano Y el Barça no lo hace Sí, claro Pero contando que el Barça va a ganar Porque va a ganar Y contando que yo voy a ganar Porque espero ganar a Atletic en casa Pues nos quedaría una jornada más Para ser campeones En fin, vamos allá Partido contra el Atletic Estamos muy cerca de la liga Quedan 3 partidos Y no podemos fallar 1-0 Justito de nuevo Pero lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Estamos a un punto de ganar la liga Eso sí, el Barça ha ganado Si el Barça no ha ganado Soy campeón Joder, 4-0 al Valencia 4-0 al Valencia El Barça está en un estado espectacular El Barça está en un estado De forma espectacular Increíble Por cierto El Atlético de Madrid 75 goles Lleva 5 goles más que nosotros Y 9 más que el Barça ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué lleva el Atlético Tantos goles? No lo sabremos Son misterios de Konami Misterios de la Liga Master Partido de vuelta De las semifinales De la Champions Contra Chelsea Cuidado Cuidado, a ver Hemos ganado 3 Ya hay campeón de la Liga ¿Cómo? ¡Que somos campeones! ¿Pero qué es esto, tío? Somos campeones ¿Cómo que...? Si le saco 6 al Barça Quedan dos partidos ¿Cómo soy campeón? ¿Por qué soy campeón? Nada No lo sé No lo sé Pero somos campeones Quiero verlo Ahora quiero ver por qué ¿Por qué soy campeón? Reglas Vamos a ver las reglas Primero puntos Vale, en puntos le saco 6 Es decir, todavía me puede empatar a puntos Puntos de los partidos Entre los equipos relevantes Ahí no sabría decirte Porque el Barça me ha ganado este El primer clásico ¿Quién lo ganó? Habría que mirarlo No puedo mirarlo aquí Vale Vamos a contar Que hemos ganado Un partido cada uno Diferencia de goles Entre los equipos relevantes El Barça me ha ganado 3 a 1 ¿Cómo quedó el otro? Pues no lo sé Habría que mirarlo Goles a favor de los equipos relevantes Diferencia de goles y goles a favor Quiero comprobarlo Quiero comprobarlo Porque quiero saber Por qué he sido campeón A falta de dos partidos Cuando le saco 6 puntos ¿Cuánto quedamos en el primer clásico? Pues no lo sé No me acuerdo Tío, no me acuerdo Pero Por lo que estoy viendo aquí Ganamos, ¿no? Ganamos y Por 3 goles por lo menos 4 4-0 Vale, pues ese 4-0 Ha sido el que ha decidido Que Que hayamos ganado la liga ya Pues bueno Fallo mío Fallo mío Por no saber Cómo quedamos ese partido Pero es que fue hace mucho Fue hace muchísimo tiempo Como para acordarme En fin Me callo Somos campeonistas de liga A falta de dos partidos Eso nos va a permitir Hacer Rotaciones Que es importante En este momento Y vamos a poner el 11 Para este partido Va a entrar Marco Asensio Me parece perfecto Que entre Asensio Me parece perfecto Tío, no tengo ningún problema En que entre Marco Asensio También va a hacerlo Dybala Bale Vas a chupar banquillo Algún problema No, ¿verdad? Y si lo tiene me da igual Lo voy a pasar de él Va a entrar Ramos Va a entrar Oblak Va a entrar Lo que mejor Lo que mejor esté De hecho va a entrar Dybala En el medio Va a entrar Dybala En el medio por Isco Y va a entrar Bale aquí Vale Pues Bale al final Se va a jugar El que no va a hacerlo Va a ser Isco Vale Alguien más Modric ¿Dónde estás? Luka 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 no está Luka no está Así que Casemiro Tomará relevo Con Kroos ahí por delante Y esto está Listo Para que ganemos al Chelsea Y nos metamos en la final De la Champions Vamos allá Chelsea-Real Madrid Partido de vuelta Y vamos a ganar Tío Por lo menos Vamos a pasar la eliminatoria 1-0-0-1 Mejor dicho Y nos metemos en la gran final Y el Barça que ha ganado En la prórroga El Barça que ha ganado En la prórroga Se ha llevado 4 del Paris Saint-Germain Se ha llevado 4 del Paris Saint-Germain Le viene muy bien eso Para bajarle los humos Pero se ha metido en la final Ahí clásico En la final de la Champions La temporada pasada Fue el Atlético de Madrid Y esta temporada es el Barça Nos ha jugado la Liga Prácticamente hasta el final Nos va a tocar jugar contra ellos La final de Copa Y nos va a tocar jugar contra ellos La final de la Champions Madre mía Como vaya como la temporada pasada Vamos mal Espero que no Lo has conseguido Lo has conseguido de verdad Estamos en la final de la UEFA Champions League No podría sentirme Más feliz Pues no La verdad es que no La verdad es que no ¿Para qué nos vamos a engañar? Carrera de director técnico Me ha ofrecido el Atlético de Madrid Pero vaya Lo voy a pasar completamente Como es evidente Estado de equipo ¿Qué me cuentas? Sí, lo he conseguido Sí, venga Ya sé que lo he conseguido No hace falta que me lo digas Y tenemos ahora el partido de Málaga Con la final de Copa A la vuelta de la esquina Vamos a hacer rotaciones Venga Lucas puede entrar Que entre Clusterman Marcelo está bien Vamos a dejarlo Vamos a reservar un poco a Ramos Quiero reservar a Varane Vale, pues entonces No vamos a reservar a Ramos Vamos a reservar mejor a Varane Que lleva unos cuantos partidos seguidos Modric puede entrar en el medio A ver si lo cojo Madre mía, lo que me ha costado Puede entrar Isco también Sacar Edibala, ¿no? Que estaba un poco cansado también Puede salir Cristiano Rashford, ¿dónde andas? Rashford Uf, Rashford no está Que juegue Borja Que juegue Borja De hecho vamos a ir en modo entrenador ¿Vale? Llevamos Uf Es que si voy en modo entrenador Si voy en modo entrenador Se va a Se va a largar demasiado el vídeo Vale, pues nada Que juegue Borja Que juegue Borja No me parece mala idea Ni muchísimo menos Va a entrar Kovacic aquí en el medio Y Voy a sacar a Teo, ¿vale? Marcelo está bien Pero Vamos a darle descanso Vale, pues venga Hemos sacado bastantes suplentes por aquí Hay algún titular Pero yo creo que puede llegar bien Al partido Vamos allá contra el Málaga Y vamos a por los 100 puntos Oye 0-1 Pues hemos llegado a los 100 puntos De hecho los hemos pasado Perfecto El Barça gana también Y 101 puntos que sumamos Podemos llegar A 104 Podemos llegar a 104 puntos, ¿eh? Ninguna tontería Ninguna tontería esta Vale, pues venga, tío 104 puntos, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? ¡Hostia! ¿Qué es esto? Marco, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Marco, 86 de media De repente Me encanta Me encanta, de verdad Me encanta Copa del Rey final Contra el Barça Fuera de casa Fuera de casa La final de Copa Eh... La final de Champions también es fuera Bueno, no lo sé No lo he mirado Ni quiero mirarlo La otra va por el título de Copa del Rey Está a punto de comenzar Pues sí Está a punto de comenzar Y habrá que ver Qué tal nos va Pero qué bien, tío En serio, tío Hemos conseguido Hemos conseguido ya la liga Tío, vamos a rematarlo con el triplete Estamos a dos partidos del triplete Estamos a dos partidos del triplete Y nos lo jugamos los dos contra el Barça Sabéis que si el Barça gana las dos Gana la Copa y gana la Champions La temporada va a ser una mierda, ¿no? Pero así, claro, tío La temporada va a ser una mierda Si el Barça acaba ganándolo todo En fin, vamos a poner el once Cristiano Por supuesto No puede faltar Tampoco Gareth Bale Tampoco Pablo Dybala Y de hecho estoy por jugar así Estoy por jugar así Carvajal Tampoco puede faltar Marcelo Tampoco Baran Baran o Nacho Baran, Baran Baran está bien Y en el medio Hombre, sí que es verdad que puede entrar a Ceballos Pero Casimiro tiene más media Confiemos Confiemos en Casimiro Y confiemos en Toni Kroos Para la segunda parte Este va a ser el once Este va a ser el once Que se enfrente al Barça En la final de Copa del Rey Prácticamente el once titular Con la Con Casimiro Y con una variación Táctica Riva, ¿no? Que va a jugar Cristiano en el medio Y Dybala ha tirado a banda Vemos ahí la alineación del Barça Con Iniesta actuando de medio centro defensivo Que es una posición En la que Iniesta ya sabéis Que se desenvuelve muy bien Estoy siendo completamente erónico, ¿eh? Por si alguien no se da cuenta La verdad es que no sé qué hacen poniendo a Iniesta de medio centro defensivo Pero bueno Vamos a lo que vamos 16 de mayo de 2019 Final de Copa del Rey Clásico Entre Madrid y de Barça Y vamos a ver 2-0, venga Me lo voy a venir Sé que me lo voy a venir ¿Juega el Barça en casa? Pues venga ¿Juega el Barça en casa? Pues nada, pues gana el Barça Pues gana el Barça Llevamos tres partidos contra el Barça esta temporada El único que he jugado en casa Lo he ganado 4-0 Dime que la final de Champions me toca en casa, tío Dime que me toca en casa Porque es que si no Lucas Zidane sube Me importa ahora mismo muy poco que Lucas Zidane suba Me importa, pero poquísimo Es que demasiado poco me importa, de verdad Última jornada de Liga contra el Celta Muy bien, tío Muy bien, perfecto Sí, somos sus campeones Sí, muy bien Muy bien Ya no puede haber triplete, evidentemente No puede haber triplete Está Bale llorando Bale no llora Es que queda final de Champions Bueno, vamos a ver un poco así Por encima La Copa del Rey Máximo goleador Luis Suárez Messi por ahí Cristiano el tercero Asensio y Bale también están por ahí Títulos individuales Vamos a ver esto Jugador del torneo Suárez Máximo goleador Suárez Máximo asistente Busquets Y mejor entrenador Valverde Pues muy bien Equipo ideal Suárez Bale está por ahí Bale y Asensio de mi equipo Y ya está Pues fuera Fuera la Copa Y vamos al último partido de Liga No quiero mirar Si la final de Champions Es en casa o fuera No quiero mirarlo Ni lo voy a mirar Llevábamos Nueve derrotas ¿Verdad? Pues ya llevamos once Porque hemos perdido Los dos partidos contra Barça Mira tú que bien Mira tú que bien Rashford va a entrar Y yo creo que no voy a hacer Ningún cambio más Es que estoy por no hacer ningún cambio Es que estoy por no poner Ni siquiera a Rashford Bueno ya está puesto Vamos a poner a Asensio Vamos a poner a Venga Dani Ceballos Y poco más tío Poco más Quiero ir al partido ya Contra Celta Y sinceramente quiero ver Si nos toca en casa O nos toca afuera O nos toca No sé Vamos contra Celta Me da igual este partido Si vamos a 104 puntos bien Si no pues nada 104 puntos Pues venga Perfecto Y el Barça que Y el Barça que pierde Contra el Málaga En la última jornada Perfecto Me parece maravilloso Que vayan con la moral baja Para el partido de Champions Partido de Champions Que madre mía Madre mía El partido de Champions Cristiano Kovacic Modric Carabajal Y Oblak En el equipo del mes ¿Equipo del mes? ¿Era el equipo del mes? ¿Era el equipo ideal de la liga? Creo que era el equipo De la temporada de la liga Enhorabuena Es ganado la liga Sí, ya lo sé Mejor jugador Cristiano Ronaldo 5 jugadores en el equipo ideal Sí, vale Era el equipo ideal Y el máximo goleador Que no nos lo hemos llevado Pero vaya Me importa un poco Bravo Lo has conseguido El club ha logrado los objetivos Que se fijó para la temporada Estoy muy satisfecho Sí, he conseguido los objetivos Para la liga Para la copa no Porque he perdido la final Y para la Champions Está por ver Para la Champions Está por ver Vamos a echarle un ojo Así rápido A esto A ver ¿Qué me cuentas? Máximos goleadores Ha quedado Cristiano II Suárez ha metido demasiados Suárez ha sido máximo goleador En Copa Máximo goleador en Liga Y en Champions No lo sé Pero vaya Por ahí andará Títulos individuales Mejor jugador Cristiano Máximo goleador Suárez Máximo asistente Busquets Y el mejor entrenador He sido yo El equipo ideal Es el que hemos visto antes ¿Verdad? Sí Con Suárez Evidentemente que no podía faltar Y con Busquets Que tampoco podía faltar Vale, pues ya está Liga terminada Liga con 104 puntos Liga histórica Liga histórica Pero es que Si la temporada acaba Solo con la liga Va a ser floja Va a ser floja Va a ser floja Bueno, hemos ganado Dos ligas de dos Que está bien Está bien Porque la verdad Es que han sido Dos ligas bastante sufridas ¿No? En FIFA Si que es verdad Que la ganamos Con Con más ventaja Pero aquí en Spes Tío El Atlético y el Barça Aprietan mucho En fin Vamos a Vamos a Vamos a avanzar Y vamos al partido Tío Confirmo la lista Sí, total Si los partidos Son amistosos ¿Qué vamos a dar? ¿Tú crees que yo Ahora mismo estoy pensando En eso? Yo ahora mismo estoy pensando En la final del Champions Estoy pensando en si va a ser En casa Si va a ser fuera En si me va a volver A ganar el Barça Después de ganarme Dos partidos seguidos O en si me toca en casa Le voy a volver a vender Cuatro No lo sé No lo sé No lo sé Quiero disfrutar Haciendo mi fútbol Sí, disfrútalo Pero después en la final De Champions Crack Pero tampoco Pero tampoco Ya después de la final Disfruta lo que quieras Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Día 30 30 de mayo Y es en casa Es en casa Pero no me asegura Eso nada No me asegura Eso nada Pero bueno Prefiero que sea en casa Que sea afuera Sinceramente La batalla por el título De la UEFA Champions League Está a punto de comenzar Vale Es en casa Me gusta Me gusta Pero es lo que digo No asegura nada No asegura nada La verdad Quito esto Porque si no me salta el copy Y Ojo Este es de lejos El partido más importante del año Quiero el trofeo de ganador De la UEFA Champions League Y toda la gloria Y toda la gloria Que lo acompaña Hazlo por el club Y los aficionados Vamos allá Tío Hay que ganar Es que Hay que ganar Tío Es que no No podemos fallar Vale No podemos fallar Es lo que decía Es lo que decía antes Hemos jugado Tres partidos Contra el Barça Esta temporada En casa Un 4-0 Fuera Un 3-1 Y un 2-0 Ha tocado en casa Otra vez Bueno Ha tocado en casa Otra vez no ha tocado en casa Es la primera vez Que toca en casa Hay que ganar Tío Hay que ganar Vamos a jugar así No sé Vamos a jugar así Vamos a jugar así Porque No sé Quizás es una tontería Seguramente es una tontería Pero Hemos A ver si lo digo Joder Estoy nervioso Estoy nervioso Parece que no Pero estoy nervioso Tío Porque Nos jugamos mucho Nos jugamos que la temporada Acabe por todo lo alto O que sea una mierda Sinceramente Es que si pierdo esta final La temporada Va a ser una mierda El Barça va a acabar Con un doblete Y yo voy a acabar Con la Liga Y es que se va a repetir Lo de la pasada temporada Con el Atlético de Madrid Y no quiero que os ocurra Lo que decía Que El 3-1 Ha sido con esta alineación Y el 2-0 Ha sido con la otra Así que no sé Hemos metido un gol Por lo menos No lo sé Es tontería Sí Es tontería Pero vamos al partido Partido más importante De la temporada Partido más importante De lo que va de serie Porque no es un No es como el derbi Que perdimos Que también Vaya tela Sino que es un clásico Es un clásico Un clásico Y yo diría que hay Incluso más rivalidad No lo sé No lo sé Saltamos partidos Vamos Vamos Hay que ganar Campeón de Europa Soy campeón de Europa Lo pone ahí No estoy viendo el resultado Pero soy campeón ¿Qué es esto, tío? Ponme el resultado 3-0 y para tu casa, tío 3-0 y para tu casa Tío Si hubiésemos tenido La final de Copa en casa Hacemos el triplete Pero no lo hemos hecho Da igual Hemos ganado la Champions Hemos ganado la Liga Hemos hecho un doblete Un doblete muy histórico Ahí está, tío Perfecto Increíble Bien, tío Bien, 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 bien Bien, bien, joder Vamos, tío Es que era muy importante De verdad, tío Era muy importante Ganar este partido Porque si no Si no es que se iba Todo a la mierda, tío Si no ganábamos este partido La temporada se habría ido A la mierda Pero completamente Y lo hemos ganado, tío Y nos hemos cargado al Barça Y un 3-0, eh No un resultado cortito No, no, no Un 3-0 y para tu casa 3-0 y al carré 3-0 y al carré Y el Barça al carré Y el Barça pierde La final de la Champions Contra el Madrid Como debe ser Increíble Lo hemos logrado Somos los campeones De la UEFA Champions League Muchas gracias Por haber hecho esto Realidad Me deberían dar un plus Por haber ganado al Barça Pero bueno Pues habría estado interesante Habría estado bastante interesante En fin Tenemos ahora partidos Partidos poco importantes Tío, la temporada ha acabado Ya me da igual Ya me da igual Que hemos ganado la Champions, tío Que hemos ganado la Champions, tío ¿Tú te crees que a mí me importa esto Ahora que son partidos amistosos? Anda, 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 hombre Vamos a ver un momento Si renovamos a Borja de una vez por todas Y vamos a avanzar hasta el final de la temporada ¿Vale? Para ver las tonterías que nos ponen Sinceramente Ya El vídeo El vídeo Podría acabar aquí Pero vamos a seguir un poco más Vamos a intentar ir rápido Y vamos a ver todas las cosas Del final de temporada ¿No? Empatamos Empatamos con Uruguay Me da igual No voy a cambiar Ni alineación Ni voy a cambiar nada Me suena amistoso Me da igual Es que me da absolutamente igual Pero sí, Laura Venga, que sí Que muy bien Que muy bien Que muy bien De hecho Estoy pensando, tío ¿Para qué voy a avanzar? Es que ¿Para qué voy a avanzar? La selección de jugador favorito La verdad es que no sé quién va a ser No sé quién va a ser el jugador favorito Vale Creo que vamos a dejar el vídeo aquí Voy a mirar quién puede ser el jugador favorito Os lo digo Y ya en la próxima temporada Pues veréis quién es Porque evidentemente Va a haber una tercera temporada De esta serie El jugador favorito es aquí, ¿no? Vale, mis jugadores favoritos Tenemos ahora mismo a Borja Y a Asensio Pues sinceramente No sé quién podría ser el tercero No tengo ni idea De quién podría ser el tercero No tengo ni idea, tío No, no, no Estrategia no Voy a mirar Así rápidamente Quién puede ser el tercer jugador ¿Vale? Y Dejamos el episodio ¿Vale? El tercer jugador ¿Quién podría ser, tío? Ceballos Ceballos podría ser Ceballos podría ser Ceballos Yo creo que Ceballos Ceballos o Donnarumma, tío Donnarumma Donnarumma Seguramente va a ser el jugador Entre Donnarumma y Ceballos va a estar ¿Vale? Ya lo veréis en la próxima temporada Tampoco es que sea eso algo muy importante Y nada ¿Vale? Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Que os haya gustado la temporada Hemos perdido la copa Pero hemos ganado el doblete Joder Hemos ganado la liga Con más de 100 puntos 104 para ser exactos Y hemos ganado la Champions Con un 3-0 al Barça en la final Increíble Así que nada más ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Esta serie Esta temporada Esto todo Y nos vemos La semana que viene Con la tercera temporada La tercera temporada Que va a estar interesante Veremos quién nos lucha la liga ¿No? En esa tercera temporada Y... Y a ver qué tal A ver qué tal nos va a dar Nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Gracias!